Bueno, pasajes difíciles de Pablo número 4 Filipenses 3.6 Dice así desde el 4 Yo mismo tengo motivo para tal confianza Dependemos del 3, dependemos del primero Por lo demás hermanos míos, alegrense en el Señor Para mí no es molestia volver a escribirles lo mismo Y a ustedes les da seguridad Cuídense de esos perros, cuídense de esos que hacen el mal Cuídense de esos que mutilan el cuerpo Y los que mutilan el cuerpo, miren lo que dicen que es Porque la circuncisión somos nosotros Los que por medio del Espíritu de Dios adoramos Esto le suena a Pablo, mucha gente como Piñero Antonio Piñero y mucha otra gente Dice que Pablo no tenía nada de querer saber nada de Cristo Pero Pablo una y otra vez habla acerca del nacimiento de Cristo Y cosas interesantes Y esto es una ocasión cuando él dice Los que por medio del Espíritu de Dios adoramos Acuérdense, los que adoran van a adorar en espíritu en verdad Primero desde el Espíritu de Dios adoramos Nos enorgullecemos en Cristo Y no ponemos nuestra confianza en nuestros esfuerzos En esfuerzos humanos La circuncisión es un esfuerzo humano La circuncisión se la hacen a uno de varón No la está haciendo uno Pero sí lo ve Pablo Yo mismo tengo motivos para tal confianza Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en fuerzos humanos Yo más Circuncidado al octavo día Del pueblo de Israel De la tribu de Benjamín Hebreo de pura cepa Dice aquí En cuanto a la interpretación de la ley Fariseo O sea que De aquí ya estamos viendo De que los fariseos Eran bien vistos dentro del pueblo de Dios Dentro de Israel En cuanto al celo Perseidor de la iglesia En cuanto a la justicia Que la ley exige Intachable La Reina Valera Y la Biblia de América Dice irreprensible ¿Qué quiere decir Esto de la justicia La ley Esto ¿Qué quiere decir Pablo En esto que dice Que es intachable Y que es irreprensible ¿Es intachable o irreprensible Ante Dios O a los ojos de los hombres? Surgen las preguntas ¿De qué está hablando? Si es Es intachable o irreprensible Adelante de Dios O por lo que la gente está viendo Decir eso Es léxicamente improbable Por lo tanto Deberíamos entonces De concluir Que así se miraba Pablo a sí mismo Antes de venir a Cristo Él se miraba A sí mismo Como intachable Como irreprensible Porque según él Estaba guardando la ley Y puede ser Que sí Puede ser que Pablo Guardaba los 613 mandamientos Pero antes de venir A Cristo Cuando vino a Cristo Pablo No se daba cuenta Que de su situación espiritual Solo ahora Es que se da cuenta Que su confianza En la carne Está mal Puesta Como leímos Galatas 3 Del ritmo del 1 al 7 Ahora vamos al 7 al 8 Sin embargo Todo aquello Que para mí Era ganancia O sea Que era ganancia para él Era Circuncidado al octavo día El pueblo israel Hebreo de pura cepa En cuanto a la interpretación De la ley Fariseo En cuanto al celo Perseguidor de la iglesia En cuanto a la justicia De la ley Intachable Todas estas cosas Eran cosas Que él celebreaba Pero viene en el 7 Y dice Sin embargo Todo aquello Que para mí Era ganancia Ahora es Lo considero Pérdida O estiércol A causa de Cristo Recordemos que Circuncisión Ser parte del pueblo De Dios Ser hebreo De hebreo Ser fariseo Todo eso Mucha gente Y esto es donde La nueva perspectiva De Pablo ayuda Porque muchos judíos Creían que eso eran Los requisitos Para ser salvos Para estar bien con Dios Y Pablo En Efesios Vimos de que Pone a Israel En el mismo problema Que los gentiles Ellos también Tienen problemas Tienen problemas Porque aún el pecado Está relleno en ellos Algunos sujetan Que Pablo Como cristiano Dijera que era Intachable Muchos Nadie es intachable Nadie es santo Pero Los escritores De la NPP De la nueva perspectiva De Pablo Apuntan que Él nos llama A vivir así De este modo En Filipenses 2.15 Mire lo que dice Dice Para que sean Intachables Y puros Hijos de Dios Sin culpa De en medio De una generación Torcida y depravada Y después Dice En 1 Tessalonicenses 2.10 Dice esto Dios y ustedes Me son testigos De que son Que nos comportamos Con ustedes Los creyentes De una forma Santa Justa E irreprochable Y últimamente En 1 Timoteo 3.10 Dice esto 1 Timoteo 3.10 Dice Que primero Sean puestos A prueba Y después No hay nada De que reprocharles Que sirvan como diáconos De reprocharles O sea Que sean irreprochables Los diáconos Que difícil Es diácono ¿Verdad? O sea Que toda Esta irrepresible Y reprochable Son conceptos Judíos Que Pablo Los transporta A que nosotros Como Pueblo de Dios Ahora Tenemos que ser Pero está Pablo Rechazando su herencia Judía Como en el versículo 4.5 Pablo dice Que la circunción Es buena Si se acata Si se acata La ley En Romanos 2.25 Y que la descendencia Judía y circunción Tiene gran ventaja Aún En Romanos 3.1.2 Lo que Pablo Está diciendo En el pasaje Es que poner su confianza En esos Marcadores judaicos La circuncisión El guardar El sábado El guardar Las fiestas Como lo que estaba diciendo antes Guardar las fiestas Guardar el sábado El que más Comer o no comer Alguna u otra cosa Todo eso Es lo que Eso es lo que nos hace El pueblo de Dios No Eso no lo hace Ya el pueblo de Dios Ahora que conoce a Cristo Constituye Hacer desobediente Eso Eso Guardar la ley Guardar todas estas cosas Constituye Hacer desobediente De la revelación Que ahora tenemos En Cristo Filipenses 3.79 Tim Filipenses 3.79 Dice Sin embargo Todo aquello Que para mí Era ganancia Ahora lo considero Pérdida Por causa de Cristo O sea Que todo aquello Que el judaísmo Pone bastante énfasis En los rojos En los rojos de los muertos La dieta La circuncisión La circuncisión El lavarse las manos La justicia Que procede De Dios Vale ahora Versículo 9 Dice así Y encontrarme unido A él No quiero Mi propia justicia Que procede De la ley Sino la que Se obtiene Mediante la fe En Cristo La justicia Que procede De Dios Basada En la fe El problema El ser humano Es que siempre Queremos hacer Algo Para sentirnos Que estamos Ganando a Dios La ley Fue dada No para ganarnos A Dios Sino para vivir Conforme La voluntad De Dios Y por eso Es que Dios Y yo por eso Lo que estaba hablando La vez pasada Por eso es que dio Dios El sacrificio Porque sabía Que no lo íbamos Poder hacer Por eso Dios Tan misericordioso Que nos dio Esa salida Pero ahora Mucha gente Quiere hacer A Dios Dominar a Dios Los judíos No lo querían hacer La ley Se hizo maldición ¿Por qué? Porque ellos querían Que con la ley Iban a dominar a Dios Y no entendieron El propósito De la ley Solo la justicia Que procede Dios Vale ahora Que es por fe No por obras Que incluye Ser judío De nacimiento Y aquí es donde Les iba a leer En Juan En Juan 1 11 al 13 Dice así Vino A lo que era suyo Pero los suyos No lo recibieron Más Más cuantos Lo recibieron A los que creen En su nombre Les dio el derecho De ser hijos De Dios No son hijos Carnales No existen hijos Por eso Vuelvo a hacer Énfasis Es que nosotros Somos los hijos Espirituales de Dios Y aquellos son los hijos Carnales de Dios No hay Dicha diferencia Eso no existe En las escrituras Mis hermanos Estos no nacen De la sangre Ni por deseo natural Ni por voluntad humana Sino que nacen De Dios Somos hijos De Dios Es cierto Muchos de ustedes No tienen Ni pizca Ni una sangre Ni una gota De sangre judía Pero porque Son Han creído En el nombre Creen en su nombre Creen en Jesús Dios les dio el derecho De ser hijos de Dios Como Israel era Como leímos Que se dice En En Efesios Y una vez más Viene Pablo Lo dice en Efesios Juan lo dice aquí Pablo lo dice En todos estos pasajes Que hemos leído Y como es que aún Decimos que puede haber Un pueblo espiritual Y un pueblo carnal No existe eso En la mentalidad De los escritores bíblicos No existe eso Y una vez más Cuando el Señor le dice A la mujer Le dice Creen en mujer En el 421 Creen en mujer Que se acerca la hora En que ni en este monte Pero Vámonos un poquito más Después Veamos al argumento De Jesús Dice Bueno Dice Nuestro antepasado Dice la mujer Del 419 Dice Señor me doy cuenta Que tú eres profeta Nuestros antepasados Doraron en este monte Pero ustedes los judíos Dicen que en el lugar Donde debemos Oradar está en Jerusalén O sea que ahí está La pugna Entre los judíos Y los samaritanos Los samaritanos Tenían en Samaria Y aún lo tienen Ahí tienen su templo Ahí tienen ahora Ya no tienen templo Pero tienen ahí Hacen sus grandes parrilladas Bien ricos Lo que todavía hacen ellos Y Y los judíos Dicen que no Porque el Señor Había decidido Que había decretado Que era en Jerusalén Que tenía que ser Pero viene Jesús Dice Créeme mujer Que se acerca la hora En que ni en este monte Ni en Jerusalén Adorarán Ustedes Al padre Ahora Ustedes adoran Lo que no conocen Nosotros adoramos Lo que conocemos Porque la salvación Proviene de los judíos Y mucha gente dice La salvación Proviene de los judíos Si De ahí viene El linaje Que iba a venir El Mesías Pero Aquí está El gran pero Porque es que la gente De aquellos seguidores De David Diamond Y mucha otra gente Dicen La salvación De los judíos Ay pero Jesús No paró de hablar ahí Dice Jesús Pero se acerca la hora Y ha llegado ya En que los verdaderos Adoradores Renirán culto al padre En espíritu Y en verdad Porque así quiere el padre Que sean los que lo adoren Dios es espíritu Y quienes lo adoran Deben hacerlo en espíritu Y en verdad Y que dijo Pablo En Filipenses 3.3 Porque la circuncisión Porque la circuncisión Somos nosotros Los que por medio Del espíritu de Dios Adoramos Pablo Conocía a Jesús histórico Pablo conocía a Juan No No existía el evangelio de Juan Cuando Pablo escribió Filipenses Así que lo siento mucho Piñero Ahí se equivocó usted mucho Entonces Si la salvación Viene de los judíos Jesús Está corrigiendo La malcomprensión De la samaritana Pero Dice Jesús Pero se acerca la hora O sea que Va a llegar un tiempo En que ya Ni en este monte Ni en Jerusalén Sino que en todos lados Vamos a poder adorar Por eso mi hermano Yo quiero Israel Yo tengo ganas De ir Israel Yo no lo niego Mi amigo Sam Que han visto en el Facebook Que me regaló cosas La camisa que estaba aquí negra Es de la herida de la galaxia Se me regaló Él quiere ir Israel Y puede simplemente A ir el otro año Pero eso no me da Ni me acerca más Me va a ayudar Arqueológicamente A entender muchas cosas Pero eso no me acerca más A Dios Es bonito viajar Pero no nos acerca más a Dios Porque ahora Se ha decretado De que todos podemos adorar En espíritu en verdad Donde nos encontremos Podemos ver tanto En Filipenses Como en Efesios Que a Pablo le interesa Afirmar a los creyentes gentiles Que poner cualquier confianza En la ley O descendencia judía No vale para ser parte De por Dios En Gálatas Tenemos el mejor ejemplo De dicha confrontación La iglesia No ha podido separar De esa fascinación Con el judaísmo Y tiene que ser recordado Una y otra vez Que la observación de la ley No hace superior Al que la practica Más bien Como Pablo Se debe de considerar Como estiércol Si esa es la intención Para hacerlo Aquellos que Que tienen sus cosas judías En las iglesias Aquellos que mantienen Como he dicho Un hermano me escribió Hermano Tengo problemas en mi iglesia Quieren mantener Todas las fiestas Las creencias Y todo eso Pablo dice De que todo esto Es estiércol Y En Gálatas Dicen de que Crucifican a Cristo Y en Efesios Dicen de que Ya por medio Ponemos el sacrificio De Cristo Ya se cumplieron Los mandamientos De la ley Porque si ya está cumplido Porque la tengo que cumplir Yo de nuevo Y si queremos Hacer eso de vuelta Estamos haciendo Ineficaz El sacrificio De Jesús En la cruz Si estamos queriendo Siempre separar Dos pueblos El pueblo espiritual Y el pueblo Natural Estamos diciendo De que esa pared Aún no ha caído La tratamos De poner de vuelta Y lo que estamos Haciendo es Una afrenta A Jesús Es la fe en Cristo La justicia de Dios La fidelidad Al pacto Poniendo la fe En Jesús Cuando habla de justicia Una y otra vez Yo he llegado a la conclusión Que justicia Claro Hay que ser justo De lo bueno y lo malo Pero muchas veces Pablo Y también en el Antiguo Samento Sedaca Se está refiriendo A la fidelidad Ahora No se es fiel Al pacto Guardando el sábado No se es fiel Al pacto Circuncidándose No se es fiel Al pacto Guardando las leyes Dietéticas No se es fiel Al pacto Guardando las fiestas Se es fiel Al pacto Aquí dice él Y encontrarme unido A él No quiero mi propia justicia Que procede de la ley Pablo no quiere Esa justicia Porque no sirve Sino que Se obtiene Mediante la fe En Cristo La justicia Que procede De Dios Basada En la fe Eso es lo único Que nos hace Aceptables Delante de Dios Mis hermanos Y mis hermanas Yo le insisto A que mediten A que les hablen A sus pastores A que le hagan A sus hermanos De que Si han puesto Sus ojos En las obras De la ley En las fiestas En las cosas Que la ley Nos manda hacer Ya Han perdido A Cristo Y necesitan Volver A Cristo Jesús Que les bendiga Mis hermanos